Es el divorcio Una plaga maldita Que va destruyendo Sin piedad a la familia Sufren los niños Por la ausencia de sus padres Porque la ley del divorcio Les permite separarse Y se escucha el llanto La tristeza y el dolor De dos ánimas que unió Cristo Y el divorcio se paró Y yo me pregunto Oh mi Dios porque será Que la sangre es al Creador Es la ley criminal Sufren los niños Por la ausencia de sus padres Porque la ley del divorcio Les permite separarse Y se escucha el llanto La tristeza y el dolor De dos almas que unió Cristo Y el divorcio se paró Y yo me pregunto Oh mi Dios porque será Que la sangre es al Creador Esa ley criminal Que la sangre es al Creador Esa ley criminal Que la sangre es al Creador Que la sangre es al Creador